Teatro no es, música no es, poesía no es, teatro no es, música no es, poesía no es, teatro no es, música no es, teatro no es, es todo lo que no es un discurso de su propia ilógica. Y un canto, un canto, un canto, un canto, y ritmo, 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 rit Luz y h. Luz y h. Luz y h. Hombras. 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 Repetición. Repetición. Superposición. Super, super, superposición. Duda. Y una risa al otro lado. del ojo, espejo, ojo, espejo, ojo, en busca de lo aún conocido, voz es, voz es, a no asir la orto o darle, a no asir la orto o darle, a no asir la orto o darle, una risa al otro lado del ojo, vas a saber, en cualquier momento vas a saber, 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 saber Y sin tu Mira Mira Mira, mira Mira que lo intento Yo lo intento De verdad que lo intento Lo intento Yo lo intento Yo lo intento Y vuelvo a intentarlo Yo lo intento Y lo vuelvo a intentar Pero no, no, no No hay manera, oye No, no, no No hay manera Mira que lo intento Mira que lo he intentado Que lo he intentado, porque yo lo he intentado Que yo lo he intentado Lo intento, lo intento Y lo vuelvo a intentar Pero no, 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 no No hay manera, oye Y al final digo Tendrán razón ¿Para qué quieres pensar tanto? Mejor que ni lo intentes. Así que me digo, mira, mejor que no lo intentes. Y yo lo intento, intento no intentarlo, así que pienso, voy a intentarlo. Ya lo he pensado. No, 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 no hay manera, oye, no hay manera.